Cadena 30, la televisión más abierta. La Procuraduría General de Justicia de Oaxaca detuvo al presidente municipal de San Bartolomé, Juliana Faustino Gómez Hernández. Se le atribuye el delito de violación agravada en contra de una mujer el pasado 11 de abril. Debido a la agresión, la víctima resultó embarazada y decidió interponer su denuncia ante la Subprocuraduría de Delitos contra la Mujer. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.